Sí, el ejercicio lo vamos a hacer sin parar aquí, aquí. Cuando yo toque, chofe, 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 aquí. Chof, chofe, chofe, ¿qué? Para acá, para allá. ¿Qué? ¡Go! Agachado, agachado, ama los pies, ama los pies, vamos. Let's go, let's go, let's go, no, no es tocado. No, no es tocado, no es tocado. Let's go. ¡Go! Chof, chofe, va moviendo los pies, no, 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 no. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, go. Let's go, hey, abra los pies, abra los pies. ¡Abra los pies! ¡Go! ¡Va, mova los pies, let's go, mova los pies, mova los pies, abra, abra los pies, estamos encerrados. ¡Go! ¡Abra los pies! ¡Va, let's go, let's go! ¡Go! ¡Va, mova los pies, mova los pies, vamos, 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 mova los pies, vamos. ¡No! ¡Va, mova los pies, mova los pies, mova los pies, mova los pies, vamos, mova los pies, vamos, mova los pies, vamos. ¡Va, mova los pies, mova los pies, mova los pies, ¡Go! ¡Vamos! ¡Abran los pies! ¡Está muy parado! ¡Es agachado aquí! ¡Aquí agachado! ¡Agachado! ¡Agachado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No van los pies! ¡Todos van a llegar a su mismo lugar! ¡Ok! ¡Go! ¡Vamos los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pueden parar!